¿Qué modelo es esto? Un folder, dice que está... ¿Qué modelo es esto? ¿Qué modelo es esto? Un folder. ¿Ah? Garra, voy contando todos los que te traen. ¿Ya? ¿Cuántas bolas hay, primero? ¿Cuántas bolas hay? 20 votos. ¿Vamos a subir? ¿Qué? Ahí, ahí, ahí. Ahí suben, ahí atrás. ¿Está bien? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya? ¡Ya, ya está bien. ¿Estás bien? Es de la salva. Ya, ok. ¿Estás bien, ya? Ya vamos a irnos para que nos vamos.